Muy bien y seguimos con más de este programa realmente dedicado para todas las madres ecuatorianas. 18 años después de tener a su primera hija Samantha, Sharon retomó los biberones y los pañales que había dejado olvidado. Pues con el nacimiento de Jovanito, su segundo bebé, la maternidad, la agarró como nueva. Sin embargo, ha disfrutado cada momento y no ha parado de trabajar ni un minuto. Dicen por ahí que Jovanito es casi tan famoso como la mamá, porque hasta tiene una cuenta de Twitter. Así es, conversamos con ella para ver cómo festejará este Día de las Madres de A. A más de ser la diva de nuestro país, como es llamada la cantante y presentadora de televisión Sharon, en su hogar hace el mejor papel, que es el de madre, logrando compartir con Samantha y Jovanito lo más que pueda. Bueno, es un poco de planificar, además que Jovanito es un niño tranquilo, Samantha es una niña que ayuda, bueno, está en sus cosas también, entonces definitivamente tratamos de hacer cantidad de tiempo, pero que sea calidad, o sea, tal vez no les puedo dar mucho de mi tiempo, pero cuando se los doy, se los doy con mucho amor, mucho cariño. Y es que después de casi 17 años, llega Jovanito a su vida, donde Sharon tuvo que recordar hasta cómo cambiaron pañal. Pues feliz, me siento, me cogí como nueva, porque sí han pasado muchos años, desde que nació Samantha, me cogí totalmente como nueva, hay cosas que no recordaba, por ejemplo, tener quieto un bebé, quieto, 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 pero soy muy feliz, muy feliz, es una experiencia nueva. Ella asegura que sus hijos son el motor fundamental para seguir adelante y lograr todos sus objetivos. Bueno, Jovanito es como el motorcito, ¿no? Esa inyección de ilusión, de todas maneras la vida es como un circuito, ¿no? Cuando ya te metes en él, das vuelta, das vuelta, das vuelta, das vuelta, y de pronto necesitas como que un meteorito te llegue a ti y te estalle y te genere otras cosas. Así es, Jovanito, es como un meteorito que lleva a nosotros, nos tumbó y pues ahora nos ha llenado de energía que viene de otra dimensión. Y como todos sabemos, nuestra diva trata de estar siempre fashion. Por esta razón, su bebé está en la onda, que hasta una cuenta Twitter le ha creado para que ya tenga sus propios seguidores. Bueno, Jovanito es fashion, Samantha no. Samantha es un poco más desastrada para vestirse, pero Jovanito sí, él como ven se deja hacer de todo, es tranquilito, él le encanta también las cámaras. Mira, dime, hola, 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 hola. ¿Ves? Hola, dice. ¿Pero será que su hija Samantha quiere seguir los pasos de su mamá? Creo que Samantha todavía no se decide, ella sabe cantar, sabe bailar, pero todavía no se decide hacer cosas dentro de nuestro medio, porque definitivamente creo que mi imagen de artista todavía no le permite deshacerse de la mamá cantante para ser ella la cantante. Sharon puede dejar de ser cantante, presentadora y hasta diva, pero nunca dejará de ser madre. No, no, Jovan, mi papel de madre es irrevocable, es para siempre, el de artista a lo mejor de aquí a mañana o algún tiempo uno lo puede dejar, pero el de madre jamás. De esta manera Sharon felicita a todas esas mujeres valientes que se arriesgaron para cumplir la mejor faceta de su vida, el ser madre. Bueno, pues para todas las mamás que sepan que definitivamente ser mamá no es fácil, pero que todas hemos tenido que vivir esta maravillosa experiencia y que espero que estén celebrando ser mamás este día con toda su familia y por supuesto con mucho amor. ¡Gracias!